Amigos, amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer para mí estar en un programa más en este canal David Ballesteros, muchísimas gracias. Vamos a hablar de un tema por demás interesante porque se trata de puntos que casi la sociedad no trata en pláticas abiertas con los vecinos, con los amigos, en una simple comida. Pero que son muy muy importantes porque tienen que ver con nuestro entorno fiscal, con la situación económica del país, con la situación económica del pago. Bueno, de los contribuyentes con respecto a los pagos de impuestos y hace unos días se dio precisamente a conocer una situación que ha llamado muchísimo la atención. Y que es con respecto a las reformas fiscales, en específico a esta donde de cierta manera se limita. Esta situación de que los donativos que hagan los particulares, obviamente hacia diferentes organizaciones civiles, bueno, ya no serán en su totalidad deducibles de impuestos. Y en este sentido, yo siempre he dicho, los que han visto mis videos que hago de críticas o mis puntos de vista que doy hacia, por ejemplo, cuando hablo del presidente de la república o de algún otro funcionario de gobierno. Y siempre critico las acciones tomadas. En este caso, no es que aplaudan, pero sí estoy de acuerdo con la medida que tomó la Secretaría de Hacienda, Crédito Público y en conjunto, obviamente, el gobierno federal en este aspecto. Porque mira, no sé qué piensas tú. De hecho, este video precisamente trata de eso, de escuchar tu opinión, pero dar mi punto de vista. Yo creo que cuando una empresa o una persona física o jurídica colectiva, que es que hablamos de las empresas, jurídica colectiva, las antes personas morales, una empresa, un negocio, un establecimiento. Pues da un donativo, yo entendería que lo hace, pues, por apoyo a la sociedad. Entonces, sí me parecía de muy mal gusto que fuera una estrategia clave e importante precisamente para la deducción de impuestos. Porque todos sabemos que cuando tú haces donativos, obviamente, eso es deducible de impuestos. Y la verdad, sí tenemos que reconocer que grandes empresas o particulares, porque hay particulares con muchísimo dinero, al hacer este tipo de movimientos de deducir de impuestos, pues, obviamente, las donaciones, pues, obviamente, entendemos que se presta a muchísimas cosas. Primero, a la evasión de impuestos, segunda, a lavado de dinero, pero el más común, pues, obviamente, la evasión fiscal, la evasión de impuestos. Entonces, por todos los movimientos que sabemos que se hacían, ¿no? A una organización le podías decir, oye, yo te voy a ayudar, ¿no? Como empresa o como persona física, te voy a dar un donativo. Pero, pues, mira, digo, hay que hacer una serie de movimientos, pero para que se entienda, yo te doy un millón de pesos en donativos, pero, este, o sea, reales físicamente, pero, pues, en documentación, pues, vamos a poner que te di un millón y medio. Pero, obviamente, me estoy yendo a cantidades irreales, porque, obviamente, sabemos que siempre ha existido un tope en la deducción, ¿no? Entonces, a lo mejor no es que el donativo sea en cantidades tan mayores, pero, bueno, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Entonces, podía pasar. Y entonces, con eso están, estás evadiendo impuestos, con el ejemplo puesto, pues, por la cantidad de medio millón de pesos, 500 mil pesos, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinen, pero, precisamente, esa fue la modificación que hizo el sistema de administración tributaria, en conjunto con la Secretaría de Administración y Crédito Público, y, obviamente, el gobierno federal, de establecer un tope menor, hablándolo de esta manera, para que esas donaciones, precisamente, realizadas por empresas o por particulares, pues, obviamente, ya no se preste a, este, evasión fiscal, lavado de dinero, etcétera. Yo soy de las pocas personas, bueno, no tan pocas, porque, fíjate que no, ya iba a decir, soy de las pocas personas que critico mucho las actuaciones de gobierno federal o diferentes, este, gobiernos estatales o dependencias, etcétera. Pero, pero, no, fíjate que, que en realidad, este, en este sentido, sí estoy de acuerdo con esta decisión, porque, si no se me hace chido, no sé tú qué pienses, pero no se me hace padre que, pues, aparentemente tengas que, digo, o sea, soy de esta idea, si das, si haces un donativo, o, o a lo mejor, digo, chingada, me equivoco, ¿no? Pero, a ver, cabrón, si tú vas en la calle, wey, vas caminando y te encuentras una viejita, te encuentras a un niño pidiendo limosna y tú, este, buena onda, le das 20 pesos, pues, se supone que lo haces con la intención de apoyo, ¿no? Con la intención de ayudar, entonces, ¿por qué chingados traes un doble propósito? O sea, lo das supuestamente por ayudar, pero al mismo tiempo lo quieres deducir, entonces, este, eso ya no está padre, entonces, imagínate en el ejemplo, que a ese chavito o a ese, o a ese ancianito que, que está pidiendo limosna en la calle y que, pues, tú le das 20 varos, imagínate que le dijeras, oye, te voy a dar 20 pesos reales y te voy a dar 20 pesos, pero, ¿qué te parece si me extiendes un documento que diga que te di 50, ¿no? Porque, pues, quiero deducir impuestos. O sea, se me hace algo no tan chido, ¿no? No tan chido. Creo que a lo mejor, digo, y más los contadores lo deben de saber muy bien, creo que hay otras estrategias que se pueden llevar a cabo para deducir impuestos y que, y que no se esconda tan, tan miseramente. Digo, a mí se me hace de peor hable porque siempre se esconden tras, soy una empresa muy buena onda, soy una persona física muy chido y entonces doy donaciones, pero ni madres, o sea, sabemos que la gran mayoría de veces no es que hagas esos movimientos supuestamente por, por apoyo, sino simple estrategia para evasión de impuestos. Entonces, no lo aplaudo porque este tipo de situaciones que, que toma el gobierno federal como decisiones, este, todavía no me llenan el ojo, todavía no me llenan el ojo, pues, comparado con, con toda, para mi punto de vista, con tantas cosas que la ha cajeteado el gobierno federal, presidente de la república, como que todavía no me llena muy bien el ojo. Entonces, por eso no lo aplaudo porque no es así como, wow, pero sin embargo, este, se me hace, se me hace correcto. Ahora, puede estar el otro punto de vista, claro, si tú eres uno de los empresarios, este, o de esas personas físicas que lleva a cabo esta estrategia, pues, obviamente, me vas a mentar la madre y vas a decir, no, ni madres, o sea, esto no tenía que ser así porque afecta a las organizaciones civiles y entonces ya no van a poder recibir muchos donativos y la, mira, perdón, pero sabemos que no es así. O sea, sí, efectivamente, para, para, tal vez aquellas empresas o para aquellas personas físicas que en realidad donan por buena onda, este, si les llegue a afectar a las organizaciones civiles a las que les donan porque ya no se les va a poder donar supuestamente tanto porque supuestamente va a haber un tope. Entonces, sí, sí, claro que puede llegar a afectar un poquito, este, pero vamos, o sea, no va a afectar a la persona física o, vamos, a las personas que están donando, ¿no? Entonces, este, tienen, digo, N, además, N formas de ayudar, insisto con este tema y quiero ser muy directo, muy claro. Si supuestamente ayudas, pues, creo que, que no tienes necesidad de deducir, digo, aparte hay que debatir un punto importante, ¿no? O sea, si tú quieres contribuir a la sociedad, si quieres donar a las organizaciones civiles, está muy padre, está muy chido, habla muy bien de tu empresa o habla muy bien de ti, pero entonces que salga esa lana de tu bolsa, güey. O sea, no pretendas deducirlo ni pagar menos impuestos porque donas. Punto. Si lo haces nada más por deducir impuestos, pues mejor no dones. Ese es mi punto de vista. Yo soy David Ballesteros. Muchísimas gracias por estar viendo el video el día de hoy. No te dejo de recordar que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones. Además que me busques en otras redes sociales, como por ejemplo en Facebook, busques mi página de David Ballesteros. Y si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, no dudes en buscarme en WhatsApp, escribirme a los números telefónicos que muchas veces aparecen en la descripción del video. No te cierres. Digo, hay veces que me escriben y es que no está tu número. Veo otros videos y en otros videos, a lo mejor si vienen la descripción los números telefónicos, entonces échale una visitadita a otros lados. Yo soy David Ballesteros. Muchísimas gracias por sintonizar este canal y nos estaremos viendo en el siguiente video. Chao, chao. Bye, bye.